El que venga a Arcelia y no conozca a la güera es como si no viniera a Arcelia Ay güey, así se habla Dicen el video que lo vieron aquí Príncipe Mendoza Que lo vieron en Príncipe Mendoza, les voy a respetar el costo de $400 Suscribirse al canal de Principito, tomar recantura Dar un descuento, solamente enseñándome que se suscribieron a la gente Lo que quieran Lo que se les ve en mente Claro, tratando de trabajo, porque la gente es mal pensada Buenos días, vamos a empezar Que onda, como andamos chingada madre Buenos pinches días ALV Compa Ya andamos Vamos a grabar un videíto Pero andamos aquí hoy con toda la actitud chambeando Compa Quiles Las Zamaulipas Ahí andamos Como dicen Los de los corridos Al tirante Ahora el Guti, de que nos va a hablar De que nos va a hablar el Príncipe Mendoza En esta ocasión voy a ir a visitar a un amigo Ahorita van a ver que amigo es A lo mejor los que ven el título ya van a ser de quien es Pero para los que no lo conocen, ahorita van a ver Está chido el asunto Y también invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube Aquí está, miren por aquí abacito Ahí dice suscribir en letras rojas Ahí presionenle, activen la campanita Y este Y vamos, ayúdenme a llegar a los dos mil suscriptores Amigos Saluditos desde Santo Tomás Guerrero Bueno ahorita andamos por acá por Arcelia Saludos Vean lo que viene Más o menos ya se imaginan Aquí vinimos a visitar Aquí Aquí estamos Miren en Arcelia A ver Hagan pausa en el video Y váyanse a los comentarios Y atírenme a donde estamos Vemos que ya fueron los comentarios Que ya escribieron Donde estamos En que local estamos El que le atinó pues bien Y el que no Pues ahorita van a ver con quien estamos A ver A todos Mis suscriptores Les presento A mi camarada Mira Hola Morería San José Aquí está su chalón Mira Más bien la güera de las flores Andale la güera de las flores Saludos No se olviden activar la campanita Darle me gusta Compartir el video Estaremos haciendo promociones Ya saben Me voy a quitar el cubrebocas un poco Saludos Vamos a hacer una dinámica Vamos a trabajar Ustedes saben Viene una fecha especial Para las madres Estaremos haciendo descuento Vamos a tener variedad de arreglos Bueno Contamos con todo lo que ustedes gusten Servicio de domicilio No soy perfecto No soy la única Pero si El trabajo es de calidad Garantizado A las puertas de su casa Servicio de domicilio Lo que gusten Lo que ustedes Se les venga en mente Se lo hacemos Lo mejor Lo mejor Dale que mi compa No sabe hablar Ahí anda Somos parte del negocio Somos gente de Arcelia Guerrero Así decirlo No somos nacidos aquí Pero si Somos bien calentanos Lo que ustedes gusten Ya saben Ya te naturalizaste aquí Ya ya 15 años dentro del negocio En esta misma calle Dándole vida Con colores Diseños Figuras No tenemos figuras hechas Pero hacemos osos Hacemos jirafas Perros Unicornios Lo que se te haga A la chica O todo Si se me ocurre Lo que se me venga en mente Lo que se te venga en mente Te lo podemos hacer Dijera que Osos Si no lo sabes Te lo inventas Eso Eso es parte de Contamos con un esquema De trabajadores buenos Todos Si yo no estoy presente Lo que ustedes vengan Pidan aquí Ellos se lo pueden realizar Mis trabajadores Están capacitados Para hacerles Lo que ustedes pidan Lo que ustedes Se les venga en mente Lo que quieran Lo que se les venga en mente Claro Tratando de trabajo Porque la gente es mal pensada Ya sabe Ya está No se vayan a Querer pasar de lanza ¿Quién es ti? Que se llama Esas son jaulas Jaulas Todos tienen su nombre Como por decir eso Le nombramos un arreglo básico De una vista Estos se llaman conos Estos se llaman conos De rosa Ok Este que cuesta Doscientos 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 Estamos dando un precio De ahorita Antes de la fecha En la fecha Porque todo sube Todo sube Ok Aquí tenemos otro Que se llama Escalera Este Que se llama Escaleras Es una estructura En forma de escaleras Todo esto Ah Porque va subiendo ¿Verdad? Todo esto Tenemos los caminos Son caminos O se les puede nombrar Lineales O caminos Por la curva Que va haciendo Aquí Por las curvas Que van haciendo Y estas son Las jaulas Una variedad De colores Y estos ¿En cuánto dices Que están? Estos son En cuatrocientos pesos Estos están Más caros Pero tan bonitos Les repito Ya saben Suscribirse al canal De principito Tomar Y venirme A mostrar Decirme Yo vi este video Me vas a hacer un descuento En el arrelo que gustes En todos los arreglos Les vamos a hacer un descuento Solamente enseñándome Que se suscribieron Al canal O que te vieron ahí También Aquí lo que cuenta Es la suscripción También pues Si no traen La captura De la suscripción No se respeta Porque cualquiera Puede venir Y decir No pues te vi Que este Que el otro No, no, aquí Aquí prueba Y aquí tenemos Otra jaula Estas son carretas Chicas Son mini estas Son carretas Estas son las carretas Estas tienen El costo de Tres cincuenta Oye Hasta las llantas Le haces Y todo el rollo Todo, todo Aquí lo que gustes Te podemos hacer Diseñar Menos la foto De una cara Porque eso si no No lo hemos hecho Pero de lo demás Todo lo que gustes Vamos a ver De este lado Ya Estas se llaman Cerámicas Estas son las cerámicas Son cerámicas Estas Esto es un cono De girasoles Este sirve Como para regalar A la novia Porque dice Te amo Te amo Mi amor Ok Tenemos letras Listones Lo que ustedes gusten Este es el básico Ya saben De envoltura De papel Como ustedes Le quieran nombrar De estos no les puedo dar Precio Porque todo Este se incrementa Ok Esto es variedad Esto es de lo que vamos Diseñando De lo que vamos Haciendo Esos son modelos Diferentes Son modelos Diferentes Todo lo que ustedes Gusta En corazones De girasoles Este es un jarrón En 3D Es uno completamente Desde abajo Hasta arriba Esos son en 3D Este también lleva La lineal Esos son diseños Entonces se les nombra Diseños O estructurados Como ustedes Le quieran nombrar Es lógico Que pues Llegan a tener Una que otra marchita Porque pues es flor natural Si no se marchitaran Es porque fuera Flor artificial Allá nos están gritando Que quieren un descuento Dicen Que tiene que hacer Ya saben Suscribirse Tomarle captura Y enseñarla Que están Siguiendo el canal De principitos ¿Sale? Ya está Sí, carnal Muchas gracias Visítenos Estamos aquí En Arcelia Guerrero Calle Caritino Maldonado Número 28 Colonia Centro El que venga a Arcelia Y no conozca La güera Es como si no viniera a Arcelia Así se habla, carnal Saludos Bye